¿Quieres chequear allá arriba para ver si hay una construcción más palante de nosotros? Vamos para arriba aquí. Me dio un peo, me derritan. Y con todo y todo es loco que yo llevo 4 a matar. Y yo también. Coño, así que heavy. Cuando no estamos matando ni uno es que estamos fero. Pero si yo estoy jugando al juego que me maten, loco, yo sé que yo me estoy llevando 4, loco. Yo me siento satisfecho porque yo sé que yo estoy matando. No, pero ellos como están ahí mismo se oyó como que si fuera para acá. Yo tengo un launcher. Yo lo veo allá, yo lo veo allá. Es al frente de la fábrica que están locos. Vea. Vamos a seguir buscando por aquí. 8 segundos. Vamos a tener que bajar ahora. Mejor bajar el mono. Están peleando hoy. Y eso es mimito, loco. O si es, a donde yo dije. O no, hay gente aquí, hay gente aquí. Lo que vamos a hacer es tu verificar, todo está bien. El no vio, el no vio. Todavía? Si, el no vio. Hay cosas ok. Yo le puedo dejar un vato a mí, el loco. Aprovecha ahora que me está disparando. Vamos allá. Me hacido ahí el otro. Vamos allá. Es que yo lo que me he sido. Lo primero. Está peleando de adelante también. Es que yo lo he vestido ahí está disparando también. Esto. Si esta. Es que te la puede que viene también. A principアista, esa es la puerta. Vamos, éste, nos va. esta gente lo podemos tumbar de ahí arriba mira lo alto que está eso, vamos huyendo para allá huye vamos a romperlo de donde abajo, tu rompe este lado yo voy a romper de frente vamos a romperlo, vamos a romperlo espero que tengas insurgencia mira lo que es, hay más adelante oh mira esta, esta vivo le di ahí está subiendo para arriba es loco, espera, le di a ti ahí que los jugadores de ronda también ahí va a caer ahí viene bueno cubre, cubre, frente a frente están ay parame de una vez, olvídate de eso no lo hagas muy grande oh shit choki eh, quedan dos equipos, dos, dos dos de dos tiene bandas ni nada así ahí ahí, ahí, atrás de ti ahí, atrás de ti ahí ahí, sal de aquí, ponte a hacer chequear si viene ponte una escalera para joder ponte una escalera para joder eso fue para que sea sniper ah yo voy ahora para allá, yo voy ahora fuck si, si, si yo estoy tirando para acá, pero estoy esperando para él ok pero uno de ellos va atrás, ellos van a entrar para de nuevo este acá hay tantísimo hay hay coño, que bullshit hay hay viene uno hay viene uno hay viene uno estoy dado, estoy dado, pero mate uno de ellos un solo nada más está muerto está tumbado este ok hay otro, hay otro está tumbado este también mátalo de una vez no sé dónde está la mano son las bandas o los shields son random, son random yo creo oh che, nada más queda uno, nada más queda uno ok, me estoy metiendo bandas nada más tengo como uno de vida, loco, no sé como diablos si, nada más queda uno porque yo estoy viendo dos aquí ok, mata a los que tengan en el piso eso es lo que voy a hacer cuida que anda limpio limpio de arriba yo sé no tienen bandas ni chido por ahí no tú estás viendo el tigre que te está disparando si, 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 yo lo estoy viendo está de acá de aquel lado eh de aquel lado, en en North West no, en West en West hay una construcción y ahí es que él está y hay uno de hay uno que se está arrastrando para allá yo creo que es el amigo de él está en West está desaparecido la última vez que yo lo vi está en esa construcción que tuve en West allá atrás ya, él me está tirando pero yo no sé de dónde el diablo oh, ya lo veo, ya lo veo pero el chico está con nosotros no se deje nape allá no, sí, yo sé oh, aquí hay chido, hacia delante aquí hay chido, chido, te tiré dos ¿dónde está el amigo que está delatrando? eso es lo que yo no sé, loco yo tumbé, yo tumbé tres, loco dos de allá se murió, se murió, se murió, ajá pero había quedado uno más, quedan dos, ah no, ese es él no, no, queda él, nada más, el de aquel lado yo tumbé tres gente yo tumbé, ellos vinieron, loco ellos vinieron uno de él el amigo de él y vinieron dos, loco a tratar de jumpearme, loco y yo me los llevé a los tres él está tratando de jumpearme, esto aquí estamos bien ya estamos bien, estamos bien yo tengo granada de la que de la que te matan poco a poco si él trata de moverse para acá, loco se va a joder por eso ¿tú sabes qué? ¿tú sabes qué? tú verá ahora mismo déjame ver si se llega ya diablo, no, no llega yo tengo tres, loco de que se mueva de ahí, loco los vamos a matar de una, loco le di, le di cien, le di cien vamos el diablo, me di yo mismo diablo, loco yo me di durísimo ahí, loco también no sé por qué van a matar de nadie tienes que estar para adelante ahora nada tú verás como tú verás como lo vamos a matar ahora mismo tú verás diablo mira cuántas horas loco si quise que evite esa vaina, loco hey, pero estamos machis, loca loca estamos machis estamos machis, loca ¿dónde te llevas acá? 8, loco y yo 8, loco estamos machis, loco estamos machis, loco estamos machis estamos subiendo este video loco nos pasamos